Fijaos qué curiosidad, aquí tenéis un hortóctero, un saltamontes, una langosta también conocida como langosta, que está aquí el pimiento y nada, se alimenta de las hojas, una patuca al mordedor que lo que hace es roer las hojas y aquí lo tenéis, de ahí la importancia de las mantis religiosas que es un depredador básico de estos saltamontes que el año que hacen es roer las las hojas, ahí lo habéis agarrado, mira qué chulo